¡Suscríbete! Todo el mundo en la pista, la fiesta va a comenzar Un pasito por delante, un pasito por detrás Es fácil no complicar, mueve, mueve la cintura Todo el mundo cantará y la chica va a bailar Este ritmo tan bonito, vamos todos a bailar Cantar, ven a cantar, este ritmo tan bonito Bailar, ven a bailar, va a fiesta va a comenzar Cantar, ven a cantar, este ritmo tan bonito Bailar, ven a bailar, va a fiesta va a comenzar Tod el mundo en la pista, todo el mundo va a kiffer Una mano por arrivan, una mano por abajo C'est pas, c'est pas compliqué Tout le monde va bouger Tout le monde, eh 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 Tout le monde, oh 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 Tout le monde, eh eh Tout le monde, oh 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 Tout le monde, eh eh Es una bomba, es una bomba Es una, 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 una bomba Es una bomba, es una bomba Es una, 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 una bomba A la derecha, a la izquierda Que todo el mundo vaya Tout le monde, oh 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 C'est pas en el medio de la pista Es una bomba, es una bomba Es una, 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 una bomba Es una bomba, es una bomba Cantar, ven a cantar Este ritmo tan bonito Bailar, ven a bailar Pa' pensar, pa' comenzar Cantar, ven a cantar Este ritmo tan bonito Bailar, ven a bailar Pa' pensar, pa' comenzar Y que tú, ma nama, tú, tú, y tú, ma nama Y que tú, ma nama, tú, tú, y tú, ma nama Y que tú, ma nama, tú, y tú, ma nama Y que tú, ma nama, 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 tú, ma nama Y que tú, ma nama Gracias.